Voy de compras amorcito El apagón tiene la culpa de que se fuera mi amor Tal vez ella no me amaba y tomó esa decisión El apagón y su camino, que terrible oscuridad Solo sé que en un camino se me fue Voy de compras amorcito, así me dijo mi amor Pero era ya muy tarde y no volvía mi amor Marchó muy desesperado porque vino el apagón Pero ella nunca vino, se me fue El apagón tiene la culpa de que se fuera mi amor Tal vez ella no me amaba y tomó esa decisión El apagón y su camino, que terrible oscuridad Solo sé que en un camino se me fue Música 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 Gracias por ver el video